Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Si tuviera que borrar un personaje ¿Cuál borraría? Una pregunta, a mí me gusta esa preguntita Pues no lo sé, la verdad Vamos a coger de momento personaje, vamos a coger un lío Pues mira, si tuviera que borrar Uno en ataque, es que quiero borrar uno Que digamos, no aporta nada O que aporta demasiado y que está siempre tal ¿Sabes? O un personaje que nunca Que nunca haya existido como tal Fíjate, en ataque creo que no borraré ninguno, tío, no lo sé Ascens Es que personalmente es un personaje que me da toda la pereza Eso es cierto, es un personaje que me da toda la pereza jugarlo Muy cierto Pero tanto como para borrarlo el juego Mira, yo creo que antiguo Por ejemplo, en Defensa yo quitaría Class No Bueno, claro, es que a ver, un escudo en Defensa está guay Pero En ataque yo igual quitaría un Bleach ¿Sabes? Pero cuando los escudos eran escudos, de verdad Cuando eran todo, tanto potentes Todos Apuntaban rápidos No morían con C4 ¿Sabes? Porque los escudos le paraban gran parte de la explosión No que ahora es como si no tuvieran nada Seguramente quitaría un Bleach y tal As of Finca No, es que no sé qué pasa Quiero pensar o quiero pensar de la manera de Qué personaje quitaría Pero el hecho de que no se usa O es como Da igual que esté o no esté este personaje Porque que esté como muy roto No lo sé No ha cegado, ¿no? ¿Hay fuego aliado con las cegaciones ahora? Sí, sí, yo creo que siempre la vi A ver, dame ¿Cómo que fue? Sí, 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 sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Vale, vale No estoy, ¿qué ha pasado? Chicas, sí Pero están juntos, sí, dale, no he dicho nada Cuidado con la ventanita esa, la puerta ¿Alguna info dónde están? No, no ¿Están arriba? El mapa, el mapa, el mapa Qué bueno ¿Mapas? Vale No pregunte, no pregunte Cheater Hack Es asegurar, ¿vale, gente? Vale, vamos contigo Arriba no tiene pinta que estén, ¿eh? Bueno, mapas es abajo Creo que es en el medio O en la otra Están en guardacostas, me parece Sí, guardacostas, guardacostas Nada, es que con un glitch y un link ya meterás tú ¿Sabes? Me ha quedado, qué bueno Rarillo Una de las campeando en un escudo, tío Qué asco Oh, está afuera, qué pena Ah, están allí los dos, ¿eh? Creo que hay 300 escudos Ahí A la derecha Estaban los dos dentro, Wutowni No, no, dos dentro, a la izquierda Estaban ahí los dos Oh, NT Vale, pasa nada Así vamos un poco Marcando un poquito los límites A ver qué es lo que hacen y tal A ver, que estuvieran todos allí Podría haber esperado La verdad, pero no tenía ninguna info Mmm, NT Vale, igualmente vamos testeando Testeamos, testeamos los límites Dice, en ataque se haría Knock o Ash Y de defensa se haría Clash o Tachanka No, ya me imaginé ya Vale, vamos a coger otra vez a... Un Leon, me gusta Coge otro Bidich Iván, si querés Vamos a otro Bidich De hecho, si alguien se coge ya un Doca Ya, una Doca Ya estaría... Leío Perfecto ¿Y algo más? No hay más, ¿no? Para así cerrarte No, sacas un Yakal para tal Pero así de acción rápida Solo esto Literalmente, o sea Esto es muerte Literalmente esto es Le metes un Yakal Pero una Doca, ¿por qué? Es por la llamada La llamada Sí, claro Le metemos la llamada Le metemos el Leon Y Blitz Pues va jugando a la pelota Con la gente Blitz te grau Le metemos el todo Sí Toco, toco, toco Toco Están abajo pero no hay nadie en punto No, no, están dejando todo fuera Podemos entrar por las marillas Por la ventana del submarino Hay una persona en pan Cuando tú me digas yo meto la llamada Y entramos Sí, perfecto Sí, sí, sí Perfecto Había salido tomado por culo Se ha ciego Sí, no, no Ya Te vamos contando la peli Dale, dale Vale, ventana, ventana Un segundo Oí toco las trampas de Frost Vale, llama si quieres Habéis droneado Si hay Frost la ventana No hay nada Oh, la verga Madre mía Mano, me ha rebotado en el escudo del C4 Sí, la verdad Que yo estaba a 80 metros Me he echado Solo queda un enemigo Qué buena Ahora se van a enterar Mirando a Dios Sí, sí Se van a enterar de lo que es un búnker Madre de Dios Otra Otro, otro Bien gordo Bien fuerte Vale Sí, pille piedra si quieres Pille Mega bala Perfecto Sí, y Jack como último Lo que queráis No, no Habiendo mute Jack, Zami El último es opcional Iván, lo que quieras Sino un kite O algo así O bandit Bueno Bueno, es moco Sí, en verdad Bien, bien, bien Para asegurar la zona Para el rey no tanto Es cierto Pero para asegurar la zona No estaba atento Sí, no, no Pasa nada Vale, aquí hay trampillas ¿Verdad? Sí, hay dos Vale ¿Cuántas han sido al final? ¿Dónde pongo los Jäggers? En todas las puertas, ¿no? Eh, sí Anexas las puertas Sí, te quito las puertas Sí Anexas La primera que digo es en la vida ¿Pongo alguno en trampillas ¿En plan cerca? Como quiera Pum, pao Sí, sí ¿Te vi lo cerramos o qué? Eh Voy a poner allí el caster Ok Sí Nos podemos quedar aquí Y lo encerramos Si no Vale, pues pongo un Jäggers Vale Entras, ¿verdad, Kuali? ¿O te quedas por ahí? Vale Al lío ¿Cuántas ha sido esta ronda, gente? Dos o tres Han sido tres, ¿verdad? Tengo uno más Por cierto, aquí Cógelo, cógelo, Adri El alambre, sí Te ha quedado afera, tú Madre mía, de milagro, ¿eh? Qué trampilla que estás irreforzada ¿Cuál? Vale, la otra Bueno De hecho, si queréis podemos No, no podemos cerrar No, no ¿Puedes ponerme una zame aquí? O zame Oito ventanas, ¿eh? Voy a romper el... Sí, alguien ventana Oito una ventana ¿Puedes poner una aquí, Kuali? En este punto Así me cubro de ventanas Que está abierta, tú En la que están liando Para abrir la puerta de Castle, tú Literalmente no soy capaz de meterlo Hay gente ahí, ¿vale, Iván? Un poquito con los pies Han tirado ya dos granadas Incluso haber puesto aquí un K Si hubiera sido go En vez de la otra Es que aquí no puedo No puedo mirar por debajo de eso Porque... Porque están los alambres, tío Puseamos, ¿eh? Si queréis, vamos Ha fallado el martillo Si, si Si, si Como no falle le chupo Vale Vale Puse, su puto madre Válgame el señor Valimos, madre Vale El rapero, el dale Joder Ahora te he hecho un rapero Pillando pixel y todo Uy, no sabe que estaba Justo me he girado, tío Bajo una ropa ¿Qué piensas? No, NT Justamente cuando me he girado Dicho, hostias Digo, que la ZAMI creo que soy el tuyo Ya, tío Madre mía No, no pasa nada A ver si... Hombre, no pasa nada Sino que estaba cogiendo un pixel Con tu... Con tu... Con tu... Con tu olvida Sí, sí, sí Toco chinoto Me acerqué y digo Bueno, ya se fue Después de dos minutos Que va, que va Vale, hacemos lo mismo si queréis, ¿eh? Vale Me pillo el kite ahora o... ¿Cómo queréis? Ok, pero me voy a quedar afuera Vale Te has sentido agobiada, ¿no? Que se pille lo que no... No, no te come Es que te digo En esta posición Era una mierda, tío Porque el fuze Nos ha jodido entero O sea, ha roto Todos los dispositivos Ha... Le ha pegado... Le habrá quitado 80 de vida O 100... No, 100... 80 de vida le habrá quitado Al smoke Con las mierdas esas, tú Dame que me parió Vale Que me enseñó, ¿sabes? Vale ¿Puedes abrir En una rotación? ¿Quieres que abra? Vale, abre yo, abre yo Sí Perfecto Sí, aquí sí que nos podemos ampliar un poquito Ah, lo ampliado Porque tal, pero en verdad Él tendría que ir a poner el kite Vale, vale Si lo tiro en el suelo Alcanza las tres No lo sé Mira, a ver Hostia, pues sí Podría haber hecho por los suelos El oreo Voy, voy Voy yo Abre aquí Perdón Pongo el arma en puente, ¿vale? Te lo acases, tú No me vale, por favor No me cuesta ni uno, tú, a la tontería Hay uno aquí fuera del bridge Dos fuera del bridge Ok Cierra aquí, vale Puedes entrar luego por rotación Puedes entrar luego por rotación Hostia, hasta esta de aquí No me ha de que me he parido O sea, esa es importante O sea, esa es poder O sea, es importantísima Vale, pues voy a ver cómo está todo esto aquí Hay alguien en bridge No sé Ah, la otra Sí, uno Sí, el fuji haciendo un fastpick en la puerta Sí, vienen por verde Por puente He tochido en la puerta De cuartito ¿Por puente? Sí, de ahí llega Y hay un fuji con Iván Sí, en principio por puente, ¿vale? Por si podéis ir tirando para arriba Con calma, no, no, de prisa A ver si viene el puto, ¿no? Puta, me va En el pasillo no hay nadie Eh, están subiendo escaleras, Iván Perdón Hombre, me pasan Voy a esperar a que esté arriba Voy a esperar a que se coma el puto Sí, es la Iván Sí, es la Iván Sí 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 Muy buena ¿Tu capital me mató? Sí, el... Si era el capi estaba en la L, sí No pasa nada Pero igualmente me dijiste que estaba en verde el último Digo, ya está No, no, no Sí, no, no Igualmente fue buena caja Fue buena info Vale, gente Vamos al lío Embarcadero ¿Volvemos a hacer el bridge? Sí, podemos hacerlo Sí, sí Ya sabemos que son así bastante defensivos Por el tema de... Se reúnen todos en el mismo sitio Total igual, así que sí A ver si no nos conviene De cuatro falsísimo Yo creo que un Fuce triunfa Eso es verdad, sí Sí, en lugar de un Jackal Si quieres, eh, Kuali Si no, otra cosa O sea, lo que tú veas Es que en verdad Con el escudo no Con el escudo un poco de criminal Toxicópatas, ¿sabes? Son casuales, gente O sea, son casuales No, no Con el otro arma A esa Están en mapas, eh Vamos a hacer el mismo que ellos Vamos a limpiar arriba Y tiramos todos los Fuce ¿Por qué no me detrás de la gente? Vale Tengo que salir por veleros Mierda, me da más tiempo, tío Me cago en 10 Me encuentran muy bien, eh, gente Me encuentran muy bien a gusto jugando Y tal Me lo paso bien, la verdad Esta mañana ha sido Un puto infierno, tío Los putos rostos de emo De los huevos Por el tirar, eh Tengo que quitarme el revólver Soy horrible con este arma Ah, ahora he abierto la puerta Ahí está, eh Ah, no, no, no Si, ¿puedes tirar la llamada? Ya está Me estoy limpio aquí arriba Puedes empezar a juzgar Así que Estoy holdando la ventana No es una niña Me sale una cabeza, tío Hay un tío en silla En el ping Vale Tiene que me sentir 90, ¿vale? Que amo Vale, bueno Vale Muy buena Qué buena Remontadita Sí, sí, qué buena Muy buena El land de Leon, eh Mira este, qué guapa, gente Con el skin de Dressing Nibble, tío Y como está Leon Scott Kennedy, eh De la cosa Muy buena ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 No te preocupes